Hola, señores alumnos, en nombre de la Universidad Alas Peruanas, les expreso la más cordial bienvenida al curso de Proyectos Productivos a nivel diplomado. En este módulo vamos a tratar los proyectos productivos referidos al sector pesquero. Todo proyecto es una herramienta técnica que nos permite decidir sobre la factibilidad y sobre la conveniencia de formular y posteriormente implementar un proyecto. Los proyectos pueden ser financiados por organismos públicos y por organismos privados, pero en ambas fuentes de financiamiento el objetivo respecto al desarrollo del proyecto productivo es que genere ingresos sostenibles y sustentables que beneficien al entorno social donde se ejecutará el proyecto. Si bien los proyectos financiados por inversión pública tienen un esquema predeterminado, en esencia, también los esquemas formulados con el proyecto financiamiento privado tienen una estructura fundamental que es la que revisaremos en los acápites siguientes. ¿Qué entendemos por proyecto productivo? El proyecto productivo es el aprovechamiento planificado de recursos existentes que no son utilizados plenamente, pero que son capaces de dinamizar las economías donde están localizados. En el caso del sector pesquero, nuestro país cuenta con ingentes recursos hidrobiológicos en el ámbito marítimo y en el ámbito continental, donde apreciamos dos sus sectores, el sector amazónico y el sector andino. En el sector marítimo se han identificado hasta más de 2.000 especies de recursos hidrobiológicos entre peces, moluscos y crustáceos. En el ámbito continental andino se han identificado hasta 12.000 cuerpos de agua potencialmente utilizables para el desarrollo de la piscicultura y en la cuenca amazónica de ingentes recursos naturales, donde como veremos posteriormente también hay potencialidad de recursos aprovechables con fines de desarrollos productivos. Cuando iniciamos el desarrollo del proyecto productivo pesquero, en primer lugar tenemos que identificar los grupos de interés o referencia vinculados al proyecto que hemos decidido implementar. En primer lugar, está el Estado. ¿Y qué requiere el Estado de nuestro proyecto? Requiere que respetemos las normas, que hagamos pago oportuno de los derechos, que cuando esté en funcionamiento también se generen y se cumplan con los impuestos correspondientes, de tal manera que el proyecto efectivamente no solamente contribuya con la propia actividad pesquera, sino con otros u otros aspectos necesarios para elevar la calidad de vida de los pobladores en el área de influencia del proyecto. Otro grupo de interés, y es en esencia el más importante, es el grupo social que está localizado en el área de influencia del proyecto. Tratándose del recurso pesquero, ¿qué exige o cuál es el interés primordial de este grupo social o de los grupos sociales circundantes al entorno del proyecto? En primer lugar, que haya un respeto al medio ambiente, porque ello significa también la conservación del recurso pesquero, que es renovable en la medida que su reproducción sea mayor a su extracción. En el campo de la acuicultura también hay un interés social. Es el interés de que las tecnologías que se empleen y los procedimientos de producción sean limpios, que no afecten a la ecología ni al medio ambiente. Otro grupo de interés es el mercado, representado indudablemente por los clientes que van a ser la locomotora que lleve hacia adelante el proyecto en términos de aceptación, distribución y comercialización de los productos a obtener. Ellos requieren también reglas claras y transparentes respecto a la negociación. Otro sector importante es el sector laboral. Como ustedes verán en la diapositiva, se le considera colaboradores, porque esos son en esencia colaboradores de la puesta en marcha, ejecución y sostenibilidad en el tiempo del proyecto. ¿Qué es de interés primordial para el colaborador? Un entorno laboral amigable, porque en el sector pesquero el trabajo es muy fuerte y requiere mucha atención. También se requiere un respeto a su conocimiento, a su condición de colaborador directo, e indudablemente una participación de los beneficios que se van a obtener como producto de la explotación de los recursos. El empresario quiere una rentabilidad justa y entonces ya hemos completado los principales grupos de interés en la puesta en marcha de nuestro proyecto. De tal manera que si consistenciamos, equilibramos las justas aspiraciones de todos y obtenemos mediante esta herramienta de formulación y evaluación de proyectos los indicadores que nos digan que el proyecto es viable, sostenible y rentable, entonces nosotros seguramente vamos a tener el éxito esperado desde el inicio. Al igual que todos los proyectos, en el sector pesquero nace con la idea. Esta idea se nutre inicialmente del contacto del gestor, promotor o inversionista con la naturaleza pesquera. Para ello, ve el recurso hídrico potencial, su posibilidad de aprovechamiento, las condiciones climáticas, la accesibilidad al recurso según las disposiciones normativas nacionales, regionales y locales. Y de otro lado, ve también el mercado. Actualmente, hay una escasez de alimentos con alto contenido proteico. La demanda de este rubro es importante tanto a nivel interno como externo. Luego de la idea, entramos en una etapa de preinversión donde según algunas pautas metodológicas que vamos a desarrollar, iremos de acuerdo al monto de inversión y de acuerdo también a la rapidez con que se, y oportunidad con que se debe ejecutar el proyecto, desarrollaremos los estudios a nivel perfil, prefactibilidad y factibilidad en una primera etapa. Esa etapa se denomina, como hemos señalado, preinversión para pasar posteriormente a la etapa de inversión donde ya con unos estudios más especializados y más al detalle formulamos, por ejemplo, el expediente técnico completo. En este expediente técnico no solamente ya hemos identificado el mercado, sino también la tecnología a emplear, los recursos necesarios, el presupuesto de materiales, el presupuesto económico y la organización que va a llevar a cabo este proyecto. Una vez afinado y definido todos esos detalles entramos a la etapa de ejecución o puesta en marcha. El proyecto no porque esté en marcha significa que ya puede trabajar indeterminadamente. El estudio nos da pautas bastante aproximadas de manejo del recurso pesquero, su explotación y la obtención de la rentabilidad esperada. Pero es necesario seguir evaluando en una etapa de post-inversión para ir afinando algunos detalles incluso no previstos o no previsibles. De tal manera que retroalimentamos nuestra idea o configuración inicial del proyecto para adecuarnos a la realidad en forma dinámica. En el sector público en el sistema nacional de inversión pública al igual que los demás proyectos los proyectos pesqueros han sido clasificados según monto de inversión hasta 300.000 soles solamente se requiere un perfil simplificado entre 300.000 y 600.000 soles ya requieren un estudio a nivel perfil entre 6 millones a 10 millones de nuevos soles la exigencia es de un estudio a nivel pre-factibilidad y mayor inversión a 10 millones de soles es la exigencia de un estudio de factibilidad todos ellos con unas pautas y orientaciones metodológicas que vamos a revisar más adelante adicional a ello el proyecto en todos sus niveles tiene que ser socialmente rentable es decir lo que decíamos al inicio beneficiar a una población objetivo y también al resto de la sociedad tiene que ser sostenible a que nos referimos con sostenible quien debe contar con los recursos suficientes para la puesta en operación el mantenimiento y otros aspectos propios de la puesta en marcha tiene que ser sustentable y esto es muy importante en el sector pesquero porque la explotación de los recursos de ahora no debe afectar el disfrute de los mismos recursos a las poblaciones del futuro y eso se logra con una administración técnica y ética de los recursos en este caso hidrobiológico y este proyecto adicionalmente tiene que ser compatible con las políticas de desarrollo local regional nacional y en esa armonía transversal y vertical el proyecto está cumpliendo con todos los requisitos para calificar como un proyecto productivo en el campo de la pesquería normalmente nosotros observamos los efectos de un problema no distinguimos por razones muchas veces de pragmatismo o de exigencia de soluciones rápidas no distinguimos el problema central en un proyecto productivo nosotros tenemos que distinguir claramente los efectos de la causa principal hemos puesto un ejemplo en las diapositivas que ustedes podrán observar donde uno de los efectos es el bajo nivel de calidad de vida del pescador y procesador pesquero artesanal sin embargo la tensión viene inmediatamente en forma de asistirlos socialmente con servicios básicos como educación salud asistirlos con créditos o programas asistenciales con condonaciones de deudas y otros aspectos que habitualmente se consideran pero como vemos en ese esquema se ha cientificado que la causa principal es que esos pescadores artesanales teniendo las condiciones naturales óptimas teniendo el grado de especialización con que cuentan producto de una actividad tradicional que desarrollan y existiendo un mercado la solución no está en atender los efectos de su problema sino atender directamente al mismo como precisamente apoyándolos para que puedan diversificar su producción generar mayor valor agregado y dar el salto de extracción de recursos o de producción de recursos al estado fresco hacia recursos más elaborados con una amplia diversidad de oferta donde se genere mayor valor agregado y por lo tanto mayor rentabilidad no solamente económica sino también social y en este árbol de problemas que estamos observando tenemos también que ser muy precisos en la detección de las causas en este caso hipotético que estamos revisando muy general por cierto vemos que una causa central es la falta de capacitación en gestión y empresarial de negocios esto es producto de muchos estudios hechos tanto por las entidades nacionales estatales por grupos privados como por la cooperación internacional por otro lado no cuentan con embarcaciones o centros de procesamiento apropiados para que este desarrollo y diversificación productiva se pueda realizar por ejemplo ellos requieren que sus embarcaciones y sus módulos de procesamiento califiquen para atender a mercados exigentes como Estados Unidos y la Unión Europea donde las autoridades sanitarias como el FDA la Food Drug Administration y el organismo de control sanitario de la Unión Europea exigen un programa de trazabilidad que asegure que desde la captura o producción acuícola hasta la entrega al cliente final sea en Estados Unidos o sea en Europa respectivamente llegue en las más óptimas condiciones y que de percatarse algún error en toda la cadena del proceso de producción y negocios pueda ser identificable y suspendido a tiempo en protección a los consumidores finales y la pregunta es estamos en ese nivel de atención por parte de los pescadores artesanales y los procesadores artesanales a esos mercados incipientes crecientes y donde pueda haber una cuota de aporte importante para el desarrollo de estas sociedades o comunidades artesanales nos falta y esta es la importancia medular del proyecto productivo identificar la causa que en este caso se presenta de forma general pero entendemos y así es de que la realidad en los 3.000 kilómetros del litoral marítimo del país del norte del centro y del sur son distintas y al interior de cada región en las caletas también los grados de especialización y de otros factores intervinientes en la decisión del proyecto son también distintos como lo son en la zona andina en las cuencas del lago Titicaca en las cuencas confluyentes en la zona de Apurímac Ayacucho Cerro de Pasco como también en las zonas de selva incluida la zona suroriente una vez identificado el problema central y sus causas tal como hemos visto en la secuencia anterior la respuesta inmediata a esa problemática central identificada es la formulación de objetivos claros y concretos en el caso que estamos revisando en esta oportunidad vemos que hay que distinguir dos fines el social sumamente importante cuando se formula un proyecto productivo y el económico de igual manera que justifica la inversión y asegura la sostenibilidad del proyecto en el tiempo aspecto social vemos que nuestro objetivo va a ser elevar el nivel de calidad de vida del pescador y el procesador artesanal vamos a contribuir a elevar sus ingresos por lo que hemos expuesto y vamos a crear condiciones para un mayor acceso a servicios básicos propio de su elevación de calidad de vida y en los fines económicos hoy día el pescador artesanal en general presenta un alto índice de morosidad eso se refleja por ejemplo en los créditos del fondo de desarrollo pesquero y también en las cajas municipales y otras entidades financieras vinculadas al sector pesquero en mención eso tiene que corregirse para que entren al circuito financiero económico de tal forma que también contribuyan a la sostenibilidad del proyecto tienen que incrementar su oferta diversificada en el mercado externo por experiencia sabemos que muy pocos acuden por ejemplo al instituto tecnológico pesquero donde hay centenas de productos hechos a base de recursos no explotados o sub explotados como por ejemplo lancho beta y otros estos productos elevan la calidad de un recurso pesquero expendido a nivel natural o fresco generan mayor valor agregado por el grado de tecnificación y prolonga la duración del recurso que como conocemos es altamente perecible y finalmente otro fin económico importante que se debe buscar en el proyecto es la articulación de la cadena con los eslabones de producción de comercialización y por qué no de distribución para que reduzcan costos y sean más competitivos los productos pesqueros artesanales hay que evaluar el entorno del proyecto al cual postulamos pero también hay que evaluar las posibilidades internas y en este caso es necesario revisar nuestras fortalezas nuestras oportunidades nuestras debilidades y nuestras amenazas las fortalezas por ejemplo en este caso hay una alta disponibilidad de recursos si tenemos ingente variedad y calidad de recursos pesqueros sub explotados y algunos inexplotados principalmente en la actividad marina hay un apoyo gubernamental en la investigación el instituto el instituto del mar nos informa permanentemente sobre las condiciones que pueden afectar al recurso que nosotros identifiquemos como potencial de aprovechamiento el ITP ya lo hemos señalado desarrolla esfuerzos importantes en la tecnología de producción tendientes a la diversificación de la misma que pueden ser aprovechables por cualquier interesado el Fondepest que tiene establecidos diversos programas de crédito para la diversa etapa del proceso productivo y esas son las fortalezas que por ejemplo acompañan a cualquier proyecto productivo pesquero también hay entre otros la necesidad de plantas productoras con sistema Hazard el sistema Hazard es un indicador de conformidad de las instalaciones del proceso y del flujo de negocios que aseguren una calidad óptima del producto obtenido en ese sentido en ese acápice aún falta por desarrollar en la actividad artesanal mayores esfuerzos finalmente nosotros tenemos una fortaleza que en nuestra ubicación geográfica frente a otros países nuestra posición es equidistante Estados Unidos a Europa a Asia como un continente demandante emergente y con la política actual del gobierno de crear condiciones necesarias para la exportación sea en el transporte en el embarque y las condiciones portuarias principalmente tenemos ahí efectivamente una fortaleza que podemos aprovechar para el proyecto la oportunidad esta oportunidad más resulta de identificarlas observando el entorno o lo denominados económicamente factores exógenos hay una creciente demanda de productos hidrobiológicos para el consumo humano directo hemos señalado ya un informe de la FAO último la Organización Mundial para la Alimentación dependencia de las Naciones Unidas que señala que hay una creciente demanda de productos alimenticios saludables y nutritivos como en el caso de recursos hidrobiológicos y los precios están en alza con lo cual se configura un cuanto activo verdaderamente estimulante a los proyectos productivos Europa tiene algunos problemas de pesca lo cual hace que nuestra zona sea un ofertante que sostiene su producción con recursos disponibles totalmente eso implica que también podríamos aprovechar la ingente cantidad de recursos que tenemos para sustituir la falta de oferta de otros ya posicionados en Europa en Norteamérica y en Asia como señalamos en aspectos anteriores debilidades eso si es inherente a la estructura interna de los factores productivos que van a intervenir y nosotros podemos administrar en nuestro proyecto la flota pesquera artesanal no es suficiente en el campo marítimo hay algunas contingencias climáticas climáticas como por ejemplo el niño que si bien no podemos determinar con exactitud su ocurrencia sin embargo ya existen modelos desarrollados por el IMARPE y comisiones especializadas que nos permiten observar que cada cierto periodo este fenómeno de ingreso inusitado de aguas ecuatoriales a nuestra costa norte sucede con alguna periodicidad la tecnología es insuficiente pero no en todos los campos por ejemplo en el campo de la extracción de pota por parte de la flota artesanal últimamente ha habido un premio nacional otorgado por el cenati a la confección de extracción mecanizada y automatizada de pota que eleva la eficiencia en su captura y así podemos hablar de otros aspectos limitantes por cada producto por ejemplo en el caso de las conservas de los enlatados puede considerarse una debilidad la dependencia de los envases de hojalata pero el ITP ya está desarrollando al mismo tiempo algunas posibilidades de envasar ese producto en envases flexibles no metálicos que abaratan en gran proporción el costo respecto al envase de hojalata o da una amenaza en este capítulo también independiente de lo que nosotros ubiquemos para cada producto hemos establecido aquí un marco general orientador del procedimiento como se identifica una amenaza en el caso específico de la anchoveta efectivamente la flota artesanal compite con barcos de madera de mayor calado una flota artesanal marítima no debe exceder una capacidad de extracción de 30 toneladas métricas sin embargo estas embarcaciones de madera también autodenominadas artesanales muchas veces duplican o triplican esa capacidad una amenaza determinada también por los organismos especializados en estos temas incumplimiento de estándares de calidad obviamente si la flota no cumple con los requisitos sanitarios exigidos por los países o bloques demandantes el procesamiento tampoco y la comercialización de igual manera obviamente estamos incumpliendo con esos estándares de calidad no solamente exigidos por el mercado externo sino también por nuestro mercado local hay mayor competitividad de otros países productores en algunas especies no en todas y en algunos productos también finalmente lo que va a decidir la ejecución del proyecto productivo es que adicionalmente a los temas que hemos revisado y que muchos de ellos efectivamente aportarán para elevar el nivel de vida del pescador su comunidad o su agrupación artesanal está el resultado que provenga de hacer un estudio económico financiero en este estudio económico financiero vamos a evaluar todos los costos en los cuales incurramos en el proyecto como son los costos de producción los costos de mercadeo los costos administrativos los costos financieros los costos de implementación frente a otros conceptos que configuran el ingreso total de ese balance nosotros vamos a decidir si el proyecto no solamente es viable no solamente es factible no solamente es rentable socialmente sino también es rentable económicamente y satisfactorio financieramente independiente de algunos ratios hay dos ratios que son de interés el ratio estrictamente económico financiero y el ratio social en el ratio económicamente financiero en todo proyecto la tasa interna de retorno marca el interés de un inversionista respecto a otras oportunidades o lo que se denomina el costo de oportunidad pero para un empresario privado fundamentalmente es el valor actual neto que es una actualización de los ingresos netos que obtendría por la ejecución del proyecto y en el aspecto social hay dos formas de evaluar la eficiencia esa eficiencia como veremos en el ítem correspondiente se agrega a los cánones tradicionales y ya no comparamos simplemente los efectos del proyecto sino que socialmente se han atendido y solucionado las verdaderas causas que afectaban su desarrollo en la actividad que ellos ancestralmente realizan hay algunas referencias metodológicas que como podrán apreciar son recomendables como punto de referencia importante para una comprensión cabal de los objetivos los procedimientos y las decisiones que nos permitan tomar a partir de una formulación y ejecución apropiada de proyectos productivos en el sector pesquero nacional o local no o o o Gracias.